Para romperlo, si tú me miras, me atrasarás ¿Tú qué crees? ¿La puedes cantar en esta tonalidad? Yo creo que la pena y el caso flipo, tío, o sea... ¡Pues segundo! ¡Los panas de peligro y nosotros! ¡No, no, no, no! Núria y yo, ya lo sé. Ay, pero es que fue muy bueno y saber qué era el público. Yo tengo rabos delante y solo a mí, ¿qué hago? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte, tía! Yo, cuando nos sentamos, estaba en el banco, mira... ¡A ver qué chinga primero! ¡A ver qué chinga primero! ¡A ver qué chinga primero! ¡Joder, no, no! ¡A ver qué chinga primero! ¡Al banco, joder, qué discriminación, por favor! ¡Estaba de segundo, ¿no? ¡Estaba bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a ver conmigo, tío, para hacer una fiesta compleja, la fea. Pero ya ha hablado alguien. ¿Quién? David, ¿tú has hablado con producción para hacerle una fiesta a la velita? ¿Para hacerle algo? ¿Eh? Me tiene que estar aquí. ¡No! Yo lo dije hace... ¡Núria! 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 Me voy... No. Soy un mueble. Solo lo digo para cantar y me muevo porque me lo dice. Soy un mueble. Y luego podemos hacer... Y cuando canto, canto mal. Y luego lo hacemos todos. ¡No! ¡Soy un mueble! ¡Soy un mueble! ¡Soy un mueble! ¡Soy un mueble! Solo si lo paga está... Y cuando canto, canto mal. Tengo una idea, pero nos ponemos todos así, tipo coro, a cantarle, y luego de repente cae un pan y hacemos todo. ¡Núria! 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 Núria! ¡Núria!